El Evangelio de San Juan Levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este bello Evangelio guardemos tres ideas fundamentales. Son muchas, pero quedémonos con tres. La primera es, ¿qué dice Jesús? Padre, santifícalos en la verdad. Es decir, a los que están en la iglesia y al mundo entero, hazle santo en la verdad. Porque la verdad es el conocimiento pleno de donde está lo maravilloso, lo básico, lo que da solidez a la existencia. Esa es la verdad. Y sabemos que la verdad tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Por eso hoy recordamos dos fuentes de mucha verdad. Porque hoy es, en Colombia, no sé si en el mundo entero, es el día del educador, el día del maestro, el día del profesor, de la profesora. Felicitaciones a nuestros queridos educadores, educadoras. Pero que nunca olviden que su vocación, el Evangelio lo acaba de decir, si quieren santificarse, es dar la verdad. Es dar entonces el camino del bien. Y en segundo lugar, hoy es el día internacional de la familia. Y la familia sí que es verdad. Porque si en alguna parte se vive el amor, ya lo sabes dónde, es en la familia. La familia es el nido del amor. Pero, a condición de la otra parte que dice el Evangelio. ¿Cómo comienza el Evangelio? Padre, que sea una sola cosa. Guárdalos en la unidad. Necesitamos hogares unidos. Sí, donde padre, madre, hijos, abuelos, abuelos, donde toda la familia logre congregarse y tener así el sabor profundo de que nadie está solo, de que nadie ha nacido ni morirá solo, porque siempre tendrá el abrazo familiar, el cariño y el cuidado de aquella de nuestra familia. Hoy día, internacional de la familia, queremos hacer fe de que la familia es la barca fundamental en la cual cualquier ser humano puede navegar sin miedos y sin soledades y puede ir por el mundo con un sello de verdad. Y en tercer lugar, nos dice el Evangelio, recordémoslo muy bien al final, ¿no? Y es, así como tú me enviaste, padre, yo los envío. O sea, a ti, querido educador, educadora y queridas familias, Dios les ha elegido, les ha llamado para que vayan al mundo entero a vivir ese amor y esa verdad que el Evangelio de hoy nos pone sello en Jesucristo. Por eso, Señor Jesús, nosotros queremos hoy suplicarte de corazón que las familias y que la educación se impregne de tu amor, que haya familias unidas y que la oración les conserven la unidad, que haya educadores que encuentren en ti, Señor, una manera grata de enseñar la verdad a todos. Queremos agradecer a una familia, a la familia Piedraíta Patiño, que nos ha permitido que en esta hacienda La Acuarela, nosotros, esta semana, podamos estar emitiendo estos comentarios del Evangelio que quieren ser como un pan diario, que así como es de sabroso el pan de la mesa familiar, ojalá también te agrade el pan de la Palabra de Dios. nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.